Música Ni siquiera sonríe de un poco, no sabes que muero por ti. Sí, sí, ya entiendo por qué sigues conmigo, ya entiendo por qué sigo contigo, si solo voy a sufrir. Esta vez me verás pisteando en el sillón, esperando a que vuelva mi amor. Me dando esa tierna mirada, que me roba el sueño en la madrugada. Sí, sí, ya entiendo por qué sigues conmigo, ya entiendo por qué sigues conmigo. Ni siquiera sonríe de un poco, no sabes que muero por ti. Esta vez me verás esta lección, esperando a que vuelva mi amor. Me dando esa tierna mirada, que me roba el sueño en la madrugada. No me daño. No me daño. No me daño. ¡Gracias!